Mejor que se vaya, en mi opinión, porque ha hecho buenas cosas aquí, pero creo que ha llegado al fin de trayecto. A mí no me parece del todo bien y lo que me parecería todavía mucho peor es que se venda regalándole. Para mí, como se dice, 100 millones, 120, me parecería un regalo. Pero Cristiano, si le vendemos, tendríamos que sacar más tajada para poder afrontar unos fichajes de mayor encundia que nos costaría a nosotros mucho más. Yo por mí no quiero que se vaya, pero si se va, que sea por una buena cantidad de dinero. Yo creo que Cristiano puede seguir dando un par de años muy buenos de rendimiento en el Madrid, pero es decisión de él. Él ya ha ganado todo en el Madrid y hay que respetarle si quiere salir del Bernabéu. Teniendo 33 años y como está el mercado ahora mismo, me parece perfecto. Con ese dinero se podría fichar a jugadores como Neymar o Hazard. Sí, la verdad es que me parece un buen precio. No es tanto como la cláusula de rescisión de mil millones, pero 100 millones para un jugador de 33 años. Sí, no nos podemos quejar. Es una buena decisión porque Ronaldo lo conocemos, ha dado todo y yo le veo ya que iría a menos. Nunca iría a más, iría siempre a menos. Lo único que pasa es que a rey puesto, rey muerto, rey puesto. Y lo mismo que se fue a Di Stéfano y seguimos ganando copas, pues si se va Ronaldo también tenemos que seguir ganando copas. Uf, pues con pena, pero después de lo último estamos un poco dolidos yo creo. No nos gustan mucho las palabritas, pero bueno, él sabrá lo que hace. Si se va, pues adiós. Hombre, a mí no, a mí me gusta. A mí me gusta cómo ha jugado, lo que ha hecho con el Madrid y a mí me gusta Ronaldo. Lo que pasa es que a mí metió un poquito la pata, pero bueno, ya está. Muy bien, muy bien. Es un hombre ya acabado, o sea que está bien venderlo. Lleva nueve años, está quemado porque no le dan el cariño que él presupone que le tiene que dar. Entonces se va uno que dice que sí se lo va a dar. Que es la Juve, claro. Y le da los 30 millones, que es lo que quiere. Aquí ha dado mucho, pero si no quiere dar mal, lo lógico es que se vaya. El que no quiera, pues oye, aquí se le acoge, al que viene se le acoge con cariño. El que no, pues oye, si no quiere seguir por esto, pues ya sabe. Eso es así. Eso es como tu trabajo. Si tu jefe no te sube el sueldo, pues tú dices me voy a otro. ¿O no? Si te sube el sueldo, pero el sueldo te lo tienes que ganar. Pero es que si estás... A ver... El sueldo gana. A ver, pero claro, pero es eso. O sea, lo tienes que ganar. Si cada dos años estás pidiendo, oye, como meto tanto gol, me tienes que dar tanto dinero. Yo creo que si el jugador está de acuerdo y quiere probar otros lugares donde jugar, y también tal vez ya ha cumplido un ciclo, ha ganado todo con el Real Madrid. Y tal vez es momento de que se pueda renovar y traer a un jugador como Mbappé, que sería estrella y seguramente va a ser el mejor jugador del mundo en no menos de un año. Es una cifra un poco baja, pero también hay que considerar la edad que tiene, ya no es un chaval. Y creo que... Me parece que está bien, está bien. Es momento ya de que el Real vaya renovándose y vaya trayendo otros jugadores más jóvenes. Pues la verdad, si se va, yo sí estaría muy triste. Estoy consciente como de la situación y que Cristiano quiere crecer todavía más. Porque es un gran jugador, pero espero que no se vaya. Bueno, yo soy madridista y creo que ya le toca a su momento de buscar otro nuevo equipo y seguir su carrera. Además, se ha visto que no está cómodo últimamente y nosotros no podemos tener un jugador que no está cómodo porque crea mal rollo en la plantilla, etc. Yo creo que lo mejor es que busque su camino. Yo creo que sí, no está mal. También hay que tener en cuenta que ya tiene una edad y que no se puede pedir 200 millones. O sea, 100 millones me parece justo. ¡Gracias!